Y se vino la lluvia en serio acá Si señor Y por fortuna Nos queda partido todavía acá Aquí está Lara Golazo Golazo, 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 golazo Gol 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 Del Deportivo Quito Y esto es una locura Este estadio es una locura señores En este sentido tenemos que esperar el periodo de Navidad I think we have to wait We have to wait until the winter transfer window to know how